Así es, muchas gracias, muchas gracias compañeros en estudio de TVA One, el canal del pueblo, es un gusto siempre saludarles desde Olachito, ubicados en Hotel Posada del Valle, mire que ambiente se vive en Hotel Posada del Valle, lleva a toda la gente ya conectado, pasándola bien, hoy día viernes, viernes antesala ya del fin de semana, por ahí siempre saludando a toda nuestra gente que los vea a través de las redes sociales, también saludos para toda nuestra gente, a esta hora del mediodía, ya nosotros siempre llevándole estas transmisiones de diferentes puntos turísticos, de diferentes bañarios, a usted que esté en casa viendo esta transmisión en directo hoy desde el Hotel Posada del Valle, saludos para nuestra gente que está conectada a través del Facebook, a través del Instagram, también los amigos por ahí siempre activos, vamos a ver, vamos a dialogar con el amigo, no, no, muchas gracias, vamos a ver, vamos a ver, vamos a enfocarme hermano en las piscinas, queremos que la gente vea cómo se vive el ambiente por acá en Hotel Posada del Valle, vea usted el ambiente que se vive por acá, invitarle a la población para que también pueda tomar todas las medidas de bioseguridad, así que esta gente mire cómo la disfrutan hoy, hoy viernes antesala del fin de semana, antesala del fin de semana, en el viernes ubicados en Hotel Posada del Valle, saludos a nuestros televidentes también, la gente que está haciendo sopa por ahí en casa, disfrutando de los ricos mariscos, la rica sopa, bueno la gente siempre acostumbra a hacer cualquier tipo de sopa, en cualquier parte que usted nos ve, en cualquier parte que usted nos escucha, siempre nos ve a través de nuestra plataforma de Facebook, saludamos a todos los amigos, miren las chicas ya relajadas por acá, muy bien, estamos en directo para Cubo TV, también para TVA One, ¿cuál es tu nombre, muy? Bueno, no quieren hablar, bueno, saludos, vamos por acá, gracias, vamos a ver, queremos que usted vea el ambiente que se vive en Hotel Posada del Valle, estamos ubicados en Hotel Posada del Valle, para que usted vea la transmisión totalmente en directo, saludos, vamos a ir hasta allá adentro Tito, allá adentro vamos a ir para que la gente vea el ambiente que se vive por acá, también contando con todas las medidas de bioseguridad, la gente que lo ve a través, allá en Estados Unidos, en España, allá en Inglaterra, la gente que lo ve en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del municipio también, para que usted vea lo bonito, lo bonito que es Posada del Valle, Posada del Valle, a un lugar muy bonito, mire, cuentan con todas las medidas de bioseguridad, así que usted no tenga miedo, véngase porque en todos los centros turísticos, en todos los centros turísticos están bien equipados, va, así que usted siempre, usted tiene que tomar todas las medidas de bioseguridad, vamos a ir hasta la parte de adentro para mostrarle a usted, mire qué bonito, una belleza, una belleza, yo por eso siempre visito Hotel Posada del Valle, mire televisión, una atención muy bonita, un lugar para que usted venga a relajarse, mire, Hotel Posada del Valle, la gente también se viene para acá, ya que es muy sano también, va. Salvamos ya a la gente que está a través del Facebook, a través de nuestra página, de TVA One, el canal del pueblo, hoy en compañía, en el máster principal, también Diego Calix, en cámaras, Mac Castro, Joel González, siempre llevándole este reportaje a usted, que está en casa, saludos para todos los amigos, que están siempre a través de las plataformas de Facebook, viéndonos en esta transmisión, totalmente en directo, desde el centro turístico, bueno, un lugar muy bonito aquí, en Posada del Valle, Posada del Valle, un lugar muy bonito para pasarla bien en familia, toda la gente viene a disfrutar de su rica sopa, la gente viene a disfrutar de su... a disfrutar un momento, ya que varios tienen un arduo trabajo y se vienen a pasarla bien acá, pasarla bien, así que le invito a usted para que usted pueda visitar Hotel Posada del Valle, mire, fuego para los niños, fuego para los niños, para que usted no se quede en casa, mire, la gente ya alimentándose, venite para acá, tito, la gente ya disfrutando de la rica sopa, estaditas con pollo, no, mire, qué bonito, qué rico estar, imagina usted que está en casa, estar debajo de la piscina, no se quede en casa, véngase, véngase, visite Hotel Posada del Valle, un lugar bonito, agradable, muy bonito por acá para que usted pueda disfrutar en familia y siempre cuente con todas las medidas de bioseguridad, siempre traer su mascarilla, su gel en las manos, cuide de los suyos, yo cuido de los míos, todos, hagamos una campaña, cuidémonos del COVID-19, el COVID-19 no es mentira, el COVID-19 es verdad señores, volvemos a estudios principales de TVA One, el canal del pueblo, gracias a Maca Trujete en Cámara, Diego Carly, me reciben Master Principal, muy buenas tardes.